Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje orientada al área de ciencias sociales para el noveno grado. Recordándoles siempre que podamos tomar todas las medidas de bioseguridad recomendadas para que nos podamos mantener a salvo durante esta pandemia y que también podamos siempre tener el buen ánimo para seguir aprendiendo desde casa. Les saluda Fanny Fuentes, licenciada en el área de ciencias sociales, quien labora en el Instituto Gubernamental Juan Manuel Galvez, el que está ubicado en el municipio de Tomala, departamento de la Empira. En esta ocasión vamos a seguir con un tema sumamente importante, el cual es países del tercer mundo para la asignatura de ciencias sociales de noveno grado. Recuerden que en la clase anterior estuvimos con los países del primer mundo, lo que significa que en esta ocasión nosotros vamos a aprender a diferenciar cuáles son los países tanto del primer mundo como del tercer mundo. Las expectativas de logro que nosotros vamos a adquirir al finalizar esta clase son las siguientes y la número uno dice identificar los continentes con menor desarrollo económico en el mundo y la número dos nombrar las principales características de los países llamados del tercer mundo. ¿Con qué otros nombres se le conocen a los países del tercer mundo? Pues este término tiene varios sinónimos, los cuales son los siguientes. Países pobres, países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque no son desarrollados, pero están en ese proceso, están en ese camino de llegar al desarrollo. Y también países subdesarrollados. El sociólogo francés Alfred, este vino y se refirió a todos estos países como ignorados, despreciados y maltratados. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría los países del primer mundo vienen y siempre tratan de explotar todas las riquezas tanto naturales y humanas que tienen los países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. De esa manera, pues a esto se les hace un poco más complicado el salir de ser países subdesarrollados. Ahora, pues, hacemos una pregunta. ¿Qué significa ser un país del tercer mundo? Pues esta es la denominación del nivel de desarrollo de vida humana en un determinado país y pues esto, para llamarlo país del tercer mundo, se basan en lo que son mediciones cuantitativas sobre la calidad de vida de los habitantes. Según la cual, el subdesarrollo de los países del tercer mundo es un producto del colonialismo occidental y todas sus derivaciones posteriores. Es decir que, en comparación, si mencionamos o ponemos de ejemplo a Honduras, es un país del tercer mundo y su diferencia con uno del primer mundo es que la calidad de vida de nosotros no es tan buena como lo es un país, como lo es de un país europeo, que están categorizados como del primer mundo. En otras palabras, las economías tercermundistas son todas aquellas donde el producto interno bruto es más bajo, pero además se registra un alto desempleo, una infraestructura de muy mala calidad, un bajo nivel educativo, alta desnutrición, la salud pública es un poco mala o es de poca calidad, entre otras variables relacionadas al desarrollo. O sea que, en los países del tercer mundo, básicamente todas las estructuras funcionan mal, ¿verdad? Tanto como la mayor cantidad de personas, sin importar la edad, tienen o están desempleadas. Todas las infraestructuras son de baja calidad, los niveles educativos no son los mejores ni sus sistemas tampoco. La salud pública es deplorable, por lo tanto, es difícil de repente combatir la pandemia la cual estamos enfrentando hoy día. Los factores que impiden el desarrollo, pues, son los siguientes y básicamente es una cadena. Si nosotros tenemos bajos ingresos, por lo tanto, tendremos muy poco ahorro. Luego, al poco ahorro, le tenemos poca inversión y a este, pues, le sumamos que nos va a dar baja productividad y luego muy poca renta. Vamos a enumerar todas lo que son las causas del subdesarrollo y entre estas causas tenemos la religión, la actuación de las naciones más ricas, lo que es la deuda externa que tienen los países. La corrupción, que es una variable muy, muy importante porque sus gobernantes son son tiranos y realmente es todo por, solamente por su bienestar, por aumentar sus riquezas y restar de repente lo poco que se le puede dar a las clases sociales un poco más bajas. La colonización histórica, la dependencia tecnológica, en este caso que nosotros siempre estamos dependiendo de otros países más industrializados en cuanto a tecnología se refiere. El elevado crecimiento demográfico, el sistema de salud y el sistema de educación son demasiado deficientes y, pues, también las desiguales, o los desiguales intercambios comerciales. Y a todo esto, pues, una de las cosas más importantes también es la corrupción política y la inestabilidad que se da en este sentido. A ellos, pues, se les debe todo, toda la pobreza, por decirlo de esa manera. Vamos a enumerar también las características, ¿verdad?, que posee un país del tercer mundo. Y en estos, pues, las toman o son internacionales. Las deficiencias, hay deficiencias tanto poblacionales como asistenciales. Hay desigualdades sociales, es decir, que las clases sociales están demasiado marcadas. La globalización, hay un aumento demográfico, dependencia, ¿verdad?, tenemos dependencia de los países desarrollados, exportación de las materias primas y la deficiencia económica. La situación o cuál es la situación de los países subdesarrollados con relación a la pandemia que estamos sufriendo. El efecto de la crisis en los países en desarrollo puede ser especialmente severo, ¿verdad? A todo esto, pues, se le suman lo que son las causas y las características que anteriormente se mencionaron y las limitadas capacidades de prevención del contagio y de resistencia posterior ante la enfermedad. Los países subdesarrollados tienen muy poca capacidad de prevenir, ¿verdad?, el contagio de este virus por sus deplorables. La situación es más extrema en el caso de la población que recibe el grado de hacinamiento. ¿Por qué? Porque están muy amontonados de esa manera. Y a la salubridad son muy malas, ¿verdad? Y no poseen o no tienen disponibilidad de agua limpia y mucho menos de una alimentación adecuada. Las causas del subdesarrollo, se dice que, pues, que en el principio se pensaba que el desarrollo humano se basaba en cuestiones de raza. La religión, que de repente, pues, viene a mantener un poco más limitada la visión en cuanto a desarrollo. El colonialismo, la actuación de las naciones más ricas, que siempre están sobre los países en vías de desarrollo. Y las deudas externas que se adquieren, ¿verdad?, según ellos, pues, para avanzar, pero realmente no es así, sino que siempre la deuda se va aumentando. Como conclusiones, pues, nos hacemos una pregunta. ¿Qué significa los países del tercer mundo? Y, pues, esta es la denominación del nivel de desarrollo de la vida humana. O sea, que los países del tercer mundo son los que tienen la peor calidad de vida en comparación a los del primer mundo. Todo esto, pues, son mediciones cuantitativas sobre la calidad de vida de sus habitantes, según la cual, pues, el desarrollo de los países del tercer mundo es producto del colonialismo. Como tarea, tenemos lo siguiente, y es hacer un breve análisis de la situación económica de nuestro país. Estamos estudiando en casa. Hasta la próxima.